En su momento vamos a presentar una iniciativa de reforma en lo electoral, porque sí tenemos que ir fortaleciendo cada vez más el método democrático, la democracia como forma de gobierno y como forma de vida, es fundamental. Y es el momento, es el tiempo. Y ya se ha avanzado, ya no es lo mismo de antes. Antes el presidente era el que decidía quién iba a ser candidato, quién no. Yo padecí eso. El presidente Fox dijo que por ningún motivo iba yo a llegar. Además, él mismo lo ha dicho. Le preguntaron, oiga, ¿y usted cargó los dados? Sí. Porque no quería yo que llegara. López Obrador.